Ya vamos a hacer la implementación rápidamente de la máquina de Amazon WebService y cómo llegar desde la máquina cliente pasando por un servidor DNS hasta el servidor de Amazon, que es la topología que queremos plantear, y según la instrucción que tenemos dada para el laboratorio. Así que rápidamente lo vamos a hacer y cuáles serían los pasos asociados y para que ustedes lo repitan, obviamente siguiendo la pauta entregada. Entonces, según la topología que tenemos planteada, deberíamos hacer algo similar a lo que les voy a mostrar ahora. Un cliente local, que se conecte a un servidor DNS que enroute y llegue al de Amazon. Entonces, primero vamos a levantar la máquina de Amazon. Vamos a iniciar. Esta fue creada un par de semanas atrás. Así que ya tenemos el acceso correcto. Entonces, iniciamos la máquina de Amazon y vamos a levantar el servicio web, es decir, crear un sitio web con tus datos personales. Yo voy a hacerlo a modo de ejemplo la página, ¿cierto? Por defecto, la idea es que ustedes también hagan la página como se pide por acá. Y por el lado del cliente, ¿cierto? El cliente es conectarse hacia un servidor Windows Server con dos tarjetas de red y llegar hacia Amazon. Entonces, el cliente es conectarse hacia un servidor de Windows Server con dos tarjetas de red. Entonces, acá tengo el cliente. Acá tengo el cliente, tarjeta de red, vamos a iniciarlo en tres, modo red interna y el servidor Windows Server con dos tarjetas de red. Una tarjeta de red interna. Y la otra tarjeta, modo adaptador puente de HCP, ¿cierto? Para obtener IP desde nuestro redctor hogar. Con esto en ruta al exterior, esta va a ser la tarjeta WAN y esta la tarjeta LAN. Entonces, los tarjetas LAN, tarjeta WAN, Amazon y cliente. Este tiene que enrutar y además de enrutar, tiene que crear un dominio que apunte o que permita que este equipo llegue hacia Amazon. Ya está nuestra máquina de Amazon iniciando. Luego la vamos a levantar y configurar el servicio WAN. Vamos a conectar mientras. Necesitamos conectarnos con, mediante escritorio remoto y voy a bajar archivo de conexión, que sería este, un archivo para conectarse por el escritorio remoto. Vamos a ejecutar y vamos a arrancar. Este en el caso que lo necesite, lo abajo nuevamente. Le pide la contraseña. La contraseña, la tengo que sacar del activo PEM. Este es el activo PEM. Esta contraseña, la copiamos. Y ahora si nos vamos a conectar el servidor de Amazon. Y ya estamos en el servidor de Amazon. Lo que vendría siendo acá. Vamos a levantar una página web en Amazon. El servicio de Internet Information Service. Algún detalle, bajar el corte FUE, no es cierto. Y ocupar la IP pública que nos entrega Amazon. Esa es la IP pública que nos muestra Amazon. Web Services. Y sería ahora, instalar el servicio de web. Vamos a levantar un servidor web sencillo. Por tiempo no voy a modificar la página, pero en la evaluación obviamente tienen que ir los datos del integrante, como se pide acá. Vamos a levantar un servicio. Y también instalamos el FTP. Entramos el servicio mientras, en la máquina, para que nos vamos a la configuración del servidor. Entonces el servidor, dos tarjetas de red, una LAN y otra WAN. Y tener un servicio DNS con mi nombre que apunte hacia Amazon. Y además permite enrutar y la máquina cliente salga por acá. Entonces vamos a esta parte. Esto estaría casi listo, ¿cierto? A levantar el servidor web por la página por defecto. No vamos a hacer mucha configuración acá. También sería el FTP, también que permita subir archivos, etc. Es parte de la tarea. Pero nos vamos acá a la parte del servidor Windows Server. Que puede ser un 2012, 2016. Y en este caso lo estoy haciendo con un 2008. Pero vamos a hacer un 2012 no en el título. No lo tengo. Así que ahora vamos a hacer un 2012. No lo tengoAS. vamos a instalar entonces el servicio DNS y de enrutamiento entonces antes de instalar el servicio vamos a las tarjetas de red ya esta es la tarjeta LAN con IP estática, ahí está, IP máscara y la otra tarjeta es la que va a quedar en modo dinámico aquí esta es la tarjeta que se va a conectar hacia el exterior y de hecho la tarjeta está con IP dinámica entonces vamos a levantar los servicios, el cual sería DNS y luego el servicio de enrutamiento que es el cierto Network Policy Access Service vamos a instalar después vamos con DNS primero la máquina de Amazon está lista se creó el servidor web por lo tanto debería estar por acá la página por defecto este problema de error, ahí está, ahí está entonces voy a hacer una página una de muestra una de muestra un bloc de nota y un index propio web ¡es changeente! ¡es EXPolida! ¡es extra 0 viviente! ¡es Butthia! ¡es activado! este link que acabo de hacer vamos a revisarlo después con IP pública esto está en Amazon, recuerden vamos a poner acá voy a crear un dominio vamos a utilizar vamos a cerrar y abrir nuevamente está cargando el servicio de NS por eso todavía no no se hemos terminado ahí está de NS y vamos a apuntar un dominio hacia Amazon Rodrigo.net el nombre cierto va a ser su nombre y apellido en el caso del ejercicio Rodrigo.net listo y que apunte ahí www.rodrigo.net a la dirección de Amazon entonces la dirección de Amazon ya tengo por acá IP pública ahí está 3 138 183 150 3 138 3 punto 138 punto 183 150 y hago el dominio y hago el dominio de reversa 3 138 183 que es nuestro primer octeto publica y apunto al reverse el puntero 150 y vamos a apuntar a Rodrigo.net ahí tenemos el dominio vamos a hacer ahora la instalación del imputamiento servicios ahí está Routing Y lo instalamos Recuerden que por acá tenemos el servidor de Amazon con la IP pública 3.138.133.150 Vamos a hacer el enrutamiento Y hacer que el cliente pase por este servidor El cliente va a pasar por el servidor Le va a resolver, lo va a enrutar y lo va a enviar Hacia Amazon Vamos a cerrar, abrir nuevamente Vamos a configurar enrutamiento De tipo NAT Nos pregunta cuál va a ser la interfaz que se conecta a internet La pública, ahí está La segunda tarjeta Y también vamos a hacer una ruta estática Se activa el enrutamiento y tenemos que hacer una ruta estática hacia internet Entonces esa ruta estática va a salir por la tarjeta pública Una ruta preterminada con máscara preterminada Y en mi caso es la dirección de mi roster hogar El gateway y el roster hogar Y tendría listo la ruta preterminada Entonces ahora vamos a ir al cliente Recuerden que tenemos lista esta parte Tengo listo el servidor de Amazon Internet Tarjeta WAN que se conecta a nuestro roster hogar Tarjeta LAN lista Y el cliente tiene que pasar ahora a través Cierto A través del servidor Vamos a la configuración de la tarjeta de red Vamos a ocupar IP estática en este caso Pero podríamos también levantar un servidor de HCP en el Windows Server Bien, vamos a la tarjeta de red Vamos a hacerlo con IP estática 192.168.0.100.0.44 La puerta de enlace va a ser la dirección del Windows Server Por lo tanto va a salir a través de la dirección 192.168.0.2 Y el mismo servidor también es servidor de NS Así que vamos a comprobar ahora Perfecto A ver, creo que es conexión si se fijan Vamos a abrir el navegador Y vamos a probar con la IP pública Si llegamos al servidor de Amazon Y con nombre de dominio Entonces primero con la IP pública Sería 338.0.183.150 338.0.183.150 Aquí estamos pasando directamente .183.150 Como si llegamos al servidor de Amazon Perfecto Y ahora vamos a ver con dominio Rodrigo.net Y funcionó Bien Entonces El cliente ¿Cierto? Se dio por A través del servidor que es router Servidor DNS Pasó por internet Y llegó a Amazon Bien Rápidamente hicimos el laboratorio Principalmente ahora Implementar ustedes Hacer los ajustes necesarios Y implementar la topología En lo que faltaría El servidor FTP Subir un archivo desde acá Crear un nombre para el FTP Y hacer Ciertos los puntos solicitados en el trabajo Bien Éxito